Ahorita nos vamos a acercar a Bai porque ya está la entrevista, entonces podríamos interferir en el audio. Mientras tanto, díganos de dónde nos ven para saludarlos. Por acá vamos a acercarnos a Bai Teare. Hola Bai. Hola. Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están? Saludos a todos. Estamos en vivo en ADN conmigo en esta entrevista con Juan Pablo de Leo y un especialista que nos habla precisamente de este líder de Al Qaeda, un grupo terrorista, pues obviamente involucrado en los atentados del 11 de septiembre de 2001, en donde alrededor de 3.000 personas perdieron la vida en las Torres Gemelas. Y pues bueno, finalmente este hombre era el segundo al mando y cuando murió Osama Bin Laden en 2011, pues él de alguna manera se atribuye muchos de los atentados. Incluso hubo embajadas en Kenia, en Tanzania, y él era el cerebro y el que operaba precisamente en este grupo terrorista. Así es que, pues bueno, digamos que es una victoria, por así decirlo, para la administración de Joe Biden. Y justo en un momento importante, sobre todo cuando vienen elecciones en noviembre. Así es que, a pesar de la caída en popularidad y de todos los detractores de Joe Biden, pues digamos que de alguna manera este es un acierto para su administración, según lo que plantean también los medios locales. Entonces, aquí los estamos esperando. Más adelante también viene el juego del acertijo, que a ustedes les gusta mucho, así es que pónganle ADN 40.